Cinco consejos para ayudarte con dolor en la mandíbula. La primera, estamos haciendo isométricos, haciendo un empujón de tres a cinco segundos para desviar la mandíbula al otro lado, pero no mueve. Mantener la contracción por tres o cinco repeticiones. Ahorita el intento es para morder, pero no muerde sus dedos. Tres a cinco segundos para que hace una contracción. La tercera es empujando la mandíbula para atrás. Tres a cinco repeticiones. Número cuatro, estamos haciendo masajes para los músculos de la mandíbula, el abusador. Entonces, está haciendo en el ángulo de la mandíbula, con los dedos, con los nudos, abriendo la boca. Va a ser por veinte, treinta segundos. Ahora, la última va a ser en los temporales. Una masaje, empezando abajo, arriba de la articulación, trabajando arriba. También abre la boca. Ese masaje va a ser por unos veinte, treinta segundos. Todo ese tratamiento para ayudar con dolor de articulación temporomandíbulo. Si tiene alguna pregunta, escribe en comentarios y ayudamos.